Esta es la elección número 21 de presupuesto participativo en la ciudad de Concordia. El turno es de Villa Zorraquín. Es un barrio donde las asambleas se hicieron casi todas durante los últimos meses del año pasado. Y recién ahora estamos en condiciones de poder ir a elecciones. Esto, bueno, ¿cuándo se van a realizar? Se van a hacer este sábado de 15.30 a 17.30 en la Plaza del Barrio, en Perú y Vuelta de Obligado. ¿Cuáles son o cuántos son los proyectos presentados? Mirá, hasta el momento tenemos 6 proyectos y seguramente esa va a ser la cantidad de proyectos que tiene que ver con un sector de cordón cuneta que los vecinos nos han pedido, un sector de iluminación, juegos saludables y arreglos de una plaza en el área del barrio universitario, que también pertenece a Villa Zorraquín. Restitución o mejora o poner nuevamente garitas de colectivos, refugios para colectivos, contenedores de residuos, porque además Villa Zorraquín tiene la recolección tercerizada, y también canastos de basura domiciliario que los vecinos siempre piden. Así que es muy importante que la gente se acerque, haya participado en las asambleas o no, es decisión de nuestro intendente y de Guillermo Echenau, que es la secretaría de la que pertenecemos, que los vecinos participen, que puedan votar, es un momento distinto a lo que la municipalidad hace, no vienen obras públicas, sino que son los vecinos los que elevan los proyectos, y estos proyectos elevados ya tienen todas las evaluaciones. O sea que al momento de ganar, con los tiempos administrativos, que en general son más lentos de lo que a todos nos gusta, se ejecutan. ¿Se puede pensar en más de un proyecto a concretar, teniendo en cuenta los montos de cada uno? Sí, sí, sí. Dados los proyectos que están en juego, seguramente si tienen votos se puedan llevar a cabo dos mínimos. Sí, sí.